Iván Námeh arremetió contra Petro. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno, por si acaso están pensando en el ruido de los Andes. El presidente del Senado, visiblemente molesto, le dijo a Petro que es el presidente de Colombia y no un habitante pasajero de la casa de Nariño. Es de suma gravedad que Petro haya planteado literalmente una constituyente. El presidente del Senado, Iván Námeh, estalló nuevamente este lunes 18 de marzo contra el presidente Gustavo Petro, después de que el jefe de estado anunciara desde Cali que el país debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Námeh rechazó de tajo la propuesta y dijo en un contundente mensaje, se equivocan los que creen que nos van a demoler la república y la democracia. Es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente un golpe de manco institucional. No se trata de interpretaciones, no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que el jefe de estado provenga una amenaza a la democracia y al congreso, destacó. A la democracia dijo, ¿Por qué es conocer la institucionalidad? El primer término es ir contra ella. Y al congreso, porque ha sido muy claro, de manera equivocada, errática, el señor presidente al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités, y no por la vía de la Constitución que prescribe un camino definido y expreso. A ver lo seguido, Námeh le dijo a Petro, traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. Usted recibió de la democracia un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un congreso con prestigio, señor presidente. Y siguió. Aquí en el congreso se levantó su voz, presidente. Se construyó, su prestigio. Y ahora le viene a colgar una corona de flores en un disparatado reportaje. Porque no tiene otro nombre. La fórmula como usted le habla al país y al legislativo. Informó que los legisladores han estudiado juiciosamente las reformas del gobierno. Usted pensó que tenía la fórmula mágica para decirle al congreso lo que tenía que hacer. Y que nosotros no podíamos pensar. Cuando representamos tan legítimamente como usted a la democracia y a la nación. Revise sus conceptos. Sabemos que no es abogado. Pero no puede hacer por la vía de pacto una convocatoria y un proselitismo porque ya arrancó la campaña. Como nos ha anunciado para el 2026. Y eso también es inconveniente para la democracia. Un presidente en campaña. Yo tengo que decirle, presidente, que esperamos la vía de las instituciones para tramitar las ideas. Ahora nos preocupa el desprecio suyo por las reformas. ¿Quién ha dicho que los proyectos no se han ido estudiando? ¿Que la Comisión Séptima no avanza en el estudio de la reforma a la salud? Usted, presidente, y yo nos conocemos hace 40 años. Y a mí no me mueve el piso las campañas que han montado contra mí. Digo. Espero prontamente que la Corte Suprema sea la que diga la última palabra y no las redes sociales auspiciadas por algunos sectores. No crean que me merma una investigación preliminar que espero que prontamente diga si el presidente del Congreso tuvo nexos con lo que perversamente, descabelladamente han formulado. Preciso. Desde que llegué a la presidencia del Senado. ¿Por qué no lo hicieron 10 años antes? Lo hicieron ahora porque hay una campaña concertada. Les digo a quien la han oficiado que se hundirán en su propia blasfemia. No lograrán vencer a un hombre y a una familia que ha preferido tener problemas con los bancos y no con los jueces, destacó. Nami, con tono vehemente, dijo que se equivocan quienes creen que las van a demoler la república y la democracia. El presidente del Senado reconoció que tenía que enfrentar públicamente la posición que considero desmedida, desproporcionada e incomprehensible del presidente Gustavo Petro. Quiero decir esta frase para que la fijen claramente todos. Las armas de nuestras Fuerzas Armadas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el que la también está enfatizando.